Y ahí pasamos a una información muy lamentable. Un primer teniente pensionado de la Policía Nacional se habría suicidado de un disparo en la cabeza en Guaimate, provincia de La Romana. De acuerdo a los informes, el obsiso es Alfredo de los Santos, de 66 años de edad, y falleció a consecuencia de este disparo que se propinó en la cabeza y que se lo provocó con un revólver calibre .38 que tenía asignado como ex-policía de acuerdo a lo que se ha ofrecido como información. Además, ha trascendido, aunque esto todavía no se ha confirmado, que esta persona trataba una especie de cáncer que lo tenía en una condición de depresión, verdaderamente penoso.